Silencio Silencio Que no es silencio Alguien se levanta otro viene a buscar Ella trae algo que no busco y espero Silencio Que no es silencio Calles y lugares se cuelgan de mi Toda mi camisa está llena de anzuelos Silencio Espero el silencio Un montón de bocas como parlantes Se aturan en el aire Hoy que mi corazón Se atuda en silencio Hablando solo cuando es tarde ya No hay nada más que hablar Hoy que mi corazón Se agita en silencio Por los gritos del amor Silencio Silencio Que no es silencio Sufiando Sufiando mi camino que creo está bien Si no son camino de arena y de mar Silencio Te espero en silencio Te espero en silencio Te espero en silencio Hablando solo cuando es tarde ya Hablando solo cuando es tarde ya No hay nada más que hablar Hoy que mi corazón Se atuda en silencio Silencio Por los gritos Revelados En silencio Por los gritos En silencio Retro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Llovió, paró, llovió Y un chico adivinó Oímos una voz Y desde un tango Rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías Sin existir todavía Música Si desapareció En mí aparecerá Creyeron que murió Y aquí se nace Aquí la vida renace No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Malos eran esos aires Malos Y vos existías Sin existir todavía Música 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 Música